¡Muy mi chaco perro! ¡Oh, amigo Pancho Páez! ¡Hoy estás en el patio de tu rancho! ¡Esto se puede tomar un vino más! ¡Oh, cariño, para todos las madres chacenas! ¡Hoy el brazo del mar de la banda del rey santiareño! ¡Oh, escucha, lloro! ¡Oh, lo que nos olvidamos es que mañana es lunes! ¡Qué alegría para una madre cuando sus hijos van a verla! ¡Y con llanto de emoción les da la bienvenida! ¡Contenta y feliz se la ve! ¡Su familia está reunida! ¡Abrazos, besos, caricias! ¡Ella les da cada uno! ¡Para una madre sus hijos son los mejores del mundo! ¡Y van pasando los días y nadie se triste se la ve! ¡Porque sabe que sus hijos ya se tienen que volver! ¡Y les dicen vengan siempre a visitarme! ¡Que no pasen mucho tiempo! ¡Pienso en ustedes cada momento! ¡Y los extraño todos los días! ¡Y ya se pone a llorar al darle la despedida! ¡Cividade la pequeña Maggie para su mamá! ¡Abanse Chimpa! ¡Abanse sus hijos! Buenas noches, gracias.